¡Muchas gracias! 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 y tú que para qué no pecen y que es la vida ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 que me llame en la vida me llame una vez aquí estoy en la vida y me llame en la vida ¿por qué sabes toda mi vida? ¿por qué me llame? ¿por qué me llame? ¿por qué me llame? ¿por qué me llame? si me llame en la vida me llame en la vida si me llame en la vida ¡Gracias por ver! 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 La la noche de la noche de mi vida De la manera de llevar el panacheo De la noche de me desgane En la noche de la noche de mi vida ¿Qué tal haces? Mésa sta mátia sú Thálasas Ké me táxi de vedes Sán tóca rávi Kélejés Thás a lavo A mi muñeci Sán amartía Sán giocidad Más en la cara de mi vida, me dañe a ti, ¿qué me lloro no te has dicho? ¡Amen! ¡Era! 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 ¡Gracias por ver el video!